Señor, señora, si usted tiene pendiente el pago de sus impuestos, no se preocupe más. Iván, el alcalde de todos, promulgó la ley del perdonazo, que condona o perdona el pago de multas e intereses. Es decir, que usted solo pagará los impuestos sin ningún recargo. La amnistía tributaria se aplicará al impuesto de bienes inmuebles, vehículos, transacciones y transferencias. Y entrará en vigencia a partir del 31 de agosto hasta el 21 de febrero del año 2018. No lo olvide, tiene 180 días para regularizar su rezago tributario en oficinas de la dirección de ingresos en Yuraj Yuraj. Iván, el alcalde de todos.